Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 13 de enero celebramos a San Potito. A continuación te compartimos algunos detalles sobre su vida. Potito nació en Cerdeña en el año 145. No se conservan datos precisos, pero las actas nos cuentan que fue un mártir convertido al cristianismo, siendo a un niño, y sin que su padre lo supiera, pues era idólatra. Al enterarse el padre de la conversión de su hijo, lo metió a la cárcel. Pero Potito, con sus oraciones y enseñanzas, consiguió convertirlo. Enseguida, no pudiendo resolverse a vivir entre paganos, se refugió en una ciudad que no se ha podido identificar. Allí curó la lepra a una mujer de un senador llamado Agatón y convirtió a toda su familia. La fama de esta conversión llegó hasta Roma. Se mandó a traer a Potito, quien libró de un demonio a la hija del emperador, pero esta curación se atribuyó a la magia. Quisieron obligar al joven a que adorara a los dioses del imperio. Pero él se rehusó y murió en los tormentos en Roma o en una ciudad del sur de Italia. Se dice que sus reliquias habrían sido trasladadas de Asculum a Cerdeña con las de San Eficio, cuya fiesta se celebra el 15 de enero. El santo es especialmente venerado en Nápoles y La Puya, donde tiene una iglesia en el pueblecito de Azoli Satriano. Los benedictinos que vivían obtuvieron un oficio del santo del Papa Clemente XII. No obstante, la fiesta del santo solo aparece en los martirologios relativamente modernos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.